En noviembre del 2020, Juan Cabrera abandonó su cargo como superintendente del Distrito Escolar del Paso luego de que varios miembros de la mesa directiva votaran en su contra. Hoy nuevamente se encuentra bajo polémica, ya que se dio a conocer que algunos contratos de los años escolares 2019-2020 y 2020-2021 se encuentran incompletos. Varios contratos que tenían irregularidades, así que era muy importante que nos fijáramos qué es lo que pasó para poder tomar decisiones más sanas de acuerdo a las finanzas del distrito. Otra de las grandes controversias es que dos de estos proveedores eran cercanos a Cabrera. Alrededor de 6 millones por 10 contratos. Los que son controversiales son acerca de dos programas que se llaman Engage to Learn y Renaissance. Y fueron los mismos contratos con los que se encontró que hubo problemas y la manera que se obtuvieron el total de esos precisos, esos dos contratos fue alrededor de dos millones. Algo que alarma a padres de familia. Estos recursos son críticos para poder sostener educación pública y no nomás la educación pública, pero espacios que son accesibles. Cuando malgastan estos recursos, le están robando a los niños más vulnerables. Por lo que hoy exigen transparencia. Demandamos que se haga no nomás una evaluación de lo que pasó con Cabrera y estos contratos, pero de todas las decisiones que Cabrera hizo y de su liderazgo, porque ese liderazgo todavía existe. Les diré a las familias que se queden seguras y que se sientan con mucha confianza que estamos vigilando todo lo que está pasando para mejorar las vidas de nuestros niños.